Las precipitaciones que se han presentado en los últimos días en algunos municipios de Antioquia han provocado deslizamientos que han obligado a cerrar vías como España-Andes. El suroeste antioqueño tampoco se salvó de las afectaciones por las lluvias. La vía Medellín-La Pintada, kilómetro 17 más 650, cierre total por falla geológica. Y de igual manera en el kilómetro 27 más 50, paso a un carril. En la vía Medellín-Quibdó tenemos tres afectaciones viales con paso a un carril, como son el kilómetro 76 más 800, 78 más 150 y 71 más 150. La vía Bolombolo-Santa Fe de Antioquia también presenta afectaciones con paso a un carril por deslizamiento de tierra. Y en el sector El Golpe hay cierre total por caída de piedra. Y en Ciudad Bolívar, de esta misma vía, se presenta una afectación vial con paso a un carril en el kilómetro 10 y en el kilómetro 21. En la vía Medellín-Caucasia, en Tarazán, hay paso a un carril. Los concesionarios avanzan con las obras para poder habilitar lo más rápido posible el paso por estas vías.